De esta manera se ha presentado de manera oficial el primer torneo de fútbol que se desarrollará en el campo municipal de Puerto del Carmen con un cartel muy interesante. Será en formato triangular y lo afrontará el San Bartolomé Club de Fútbol, el filial del recién ascendido Club Deportivo de Nerife y una selección de tías. Los horarios serán estos que ven en pantalla. Jueves a las nueve menos cuarto de la noche San Bartolomé contra la selección de tías. El viernes a la misma hora el Club Deportivo de Nerife se medirá contra el perdedor del jueves y el sábado el filial Chicharrero se enfrentará al ganador del San Bartolomé Selección de Tías. Todo ello enmarcado en las fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2024. La entrada será gratuita bajo la organización del PEC y será el pistoletazo de salida del San Bartolomé Club de Fútbol de Juan Antonio Machín, que afrontará la segunda temporada en tercera división con ilusiones renovadas.